Y es momento de hablar de economía en France 24 y por eso nos acompaña María Camila Hernández, periodista de nuestra redacción experta en el tema. María Camila, vamos a comenzar con uno de los temas económicos de la jornada que tiene que ver con el precio del petróleo que volvió a desplomarse. ¿Qué es lo que sucedió? Pues Santiago, básicamente hay una gran preocupación por un exceso de producción para el próximo año y ni siquiera los anuncios de posibles recortes de bombeo por parte de los países de la OPEP han surtido efecto en los mercados. Para los precios del petróleo realmente ha sido un viernes negro. El petróleo Brent cerró hoy en 58,80 dólares, un nivel más bajo desde noviembre del 2017, mientras que la referencia WTI se descolgó un 7,7% a niveles de octubre del año pasado. Otros elementos que estarían influyendo en los precios del crudo son la guerra comercial, el temor a una ralentización de la economía y el hecho de que Estados Unidos haya levantado las sanciones a varios países por comprar petróleo a Irán. Aunque los países miembros de la OPEP se reunirán el próximo 6 de diciembre, el desplome de precios puede influir en que los países petroleros adelanten la discusión en el margen de la cumbre del G20 la próxima semana. No será una discusión fácil, pues el presidente estadounidense Donald Trump ha hecho público que está a favor de los precios bajos del petróleo. No solo agradeció a Arabia Saudita por ayudar a controlar los precios, sino que le pidió presionarlos aún más en los próximos meses. Hablemos ahora del Banco Central de Venezuela, que ya tiene cifras preliminares acerca de la economía en lo que fue en el 2017. Sí, según esa entidad, la economía de ese país se contrajo un 16,6% el año pasado, de acuerdo con fuentes consultadas por Reuters. De oficializarse esta cifra, se trataría de la mayor contracción económica en el mundo durante el 2017. El banco también señala que la actividad petrolera disminuyó un 11,3% y el sector no petrolero un 15,2%. Los precios al por mayor aumentaron un 2.800%. Según las fuentes citadas por Reuters, el FMI ha estado presionando al gobierno venezolano en las últimas semanas para que le entregue datos económicos y, al parecer, el Banco Central está dispuesto a entregar estas cifras al FMI, pero aún no se ha aprobado el informe. Y ahora cruzamos de Venezuela a Colombia, donde fue presentada una máquina que recolecta café. Sí, se trata de una máquina con la que se busca suprir la falta de recolectores y ahorrar en costos de producción. Según la Federación de Cafeteros de Colombia, esta máquina puede recolectar alrededor de 360 kilos de grano por jornal, mientras que un recolector recoge entre 80 y 90 kilos por día. El costo de la máquina es de unos 560 dólares. En Colombia, uno de los mayores productores de café del mundo, muchos campesinos que antes se dedicaban a la recolección han migrado a las ciudades y actualmente se estima que hacen falta entre 60.000 y 90.000 de estos trabajadores en el campo. La idea de la nueva máquina derribadora es solucionar este problema y recortar hasta un 20% en costos para los productores. Y en este Black Friday, uno de los días más importantes para el comercio mundial, los empleados de Amazon entraron en huelga precisamente en esta jornada. Sí, se trata de trabajadores de bodegas de Amazon en España y Alemania que piden mejores condiciones de trabajo. Oigamos. Está muy bien que estás en tu casa con el ordenador, en el trabajo, mirando los productos que tiene Amazon, le das a un clic y al día siguiente le llegas a tu casa, pero que detrás de todo eso, aquí en el centro logístico, estamos trabajando con una carga de trabajo increíble, mucha presión por parte de tus encargados, que te obligan a llevar una producción muy alta, que al final es una merma en tu capacidad física, en tu capacidad mental. Queremos que la gente se entere de todo eso. Mientras que sindicatos españoles dijeron que entre el 85 y el 90% del personal se sumó a la huelga, Amazon desestimó el tamaño de la protesta y dijo que la mayoría estaban trabajando. Lo mismo dijo la empresa respecto a la huelga en Alemania, asegurando que este evento no tendría ningún impacto en la entrega de los pedidos. Continuamos ahora con los indicadores de la jornada. Vemos cierres rojos para Wall Street. El indicador Dow Jones de Industriales, Standard & Poor's 500 y Nasdaq compuesto de tecnología, todos a la baja. En Europa hay cierres mixtos. El indicador de Londres cierra la baja, mientras que el DAX alemán y el CAC 40 francés cierran a la alza. Y en Latinoamérica vemos cierres mixtos también. YPC de México y el Índice General de Lima a la baja y el IPSA de Chile y el Merval de Argentina cierran a la alza. Finalizamos como siempre con la cifra del día. 2.000 millones de personas las que trabajan en el mundo diariamente sin remuneración según la OIT. Una triste cifra, María Camila. Muchísimas gracias por esta crónica. Hasta aquí la información económica en France 24. Recuerden que esta crónica y muchas otras pueden volver a verla en nuestra página web www.france24.com.